Hola que tal amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde te encuentres recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura del horóscopo general, amor y algo más y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Aries, muchísimas gracias también Aries por seguir mi canal suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante el día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat no me estoy promocionando, no estoy entregando lo que es número telefónico, ni estoy pidiendo lo que es número telefónico tenga mucho cuidado con las estafas, esta lectura abarca todo lo que es luna, sol ascendente y Venus vamos a ver dentro de la lectura, cómo está tu energía, la energía de la persona de tu interés mensaje para solteros y solteras, economía y los que nos quieran entregar tus guías, vale, muy bien vamos a pedir un mensaje a través del cuenco tibetano para vosotros mi querido Aries recuerda que es una lectura general, solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo muy bien mi querido Aries, estoy visualizando no me acuerdo, pero está relacionado con una carta de bastos vale, una carta de bastos, que está representado con un hombre o una mujer que está mirando lo que es al horizonte, pero está mirando lo que es a futuro puede ser que a lo mejor de repente muchos de vosotros tienen la esperanza de sacar adelante una relación, una historia o tienes un amor a la distancia también el otro punto que te puedo decir cariño como tú estás mirando a futuro va a haber como un cambio va a haber simplemente como una recarga de energía para vosotros vas a encontrar tu camino vas a encontrar las respuestas o muchos de vosotros van a retomar el poder y el control de su vida estoy sintiendo también que hay un grupo de ustedes que la distancia les separa a la persona de su interés si muchos de ustedes tienen algún tipo de proyecto en trabajo, negocio, etc, etc que esté relacionado con el dinero veo que este proyecto, este negocio o este cambio tiene éxito ¿por qué tiene éxito? porque este caballero de bastos que puede ser también una mujer está mirando a futuro y sabe y siente que va a poder superar todos estos obstáculos aunque esto implique de repente que muchos de vosotros tenga que hacer un viaje a la distancia o tenga que a lo mejor de repente mudarse por tema laboral muy bien vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider-Wai para vosotros recuerda que es una lectura general solo toma lo que es tuyo el resto déjalo espero que lo hayas pasado bien estas fiestas, cariño espero de corazón ya me dirás cuántos kilos has ganado incluyéndome también yo muy bien vamos a ver qué nos dicen me sale la carta del 9 de copas y tenemos aquí la carta de las de copas tu energía con la carta del 10 de oros muchos de ustedes de repente me van a decir Richard he empezado el año o el año pasado simplemente como que no había avances como que no había acercamiento como que no encontrabas un sentido para el amor para la comunicación o la relación con los demás pero sin embargo de repente cuando tú estabas perdiendo la esperanza cuando ya no tenías ganas de apostar por nadie aparece una persona o aparece un sentimiento para muchos de vosotros porque tenemos la carta de las de copas y la carta del 9 de copas esto te va a llegar quizás de repente en el momento cuando tú ya habías tocado fondo en el instante que tú dices Richard no me esperaba esto yo pensaba que mi mundo se había acabado yo pensaba que en tema amor para mí no iba a existir otro sentimiento o otra relación habías tirado la toalla habías tirado la toalla o simplemente muchos de vosotros ya tiraron la toalla ya no quieren seguir luchando contra corriente ya no quieren de repente estar perdiendo su tiempo por un amor que puede ser imposible o que tú sientes que esto no avanza no te lleva a nada no te lleva a nada pero nos dicen te viene una sorpresa la cual te va a llevar inclusive a tu evolución vas a tener vas a tener un acercamiento o alguien aparece en la puerta de tu casa o viene una persona que te va a pedir un compromiso serio serio creo que inclusive su familia va a intervenir para que tú por favor reflexiones para que tú le deas una oportunidad a ellos porque me sale aquí la carta de las de copas y la carta del 10 de oros mira porque te decía que muchos de ustedes sentían que ya ya no querían seguir luchando contra corriente porque la carta del 9 de copa nos dice estoy cansado ya he vivido mucho ya no quiero continuar así mejor me quedo tranquilo tranquila por eso te digo en el momento menos esperado y esto va a ser este año llega una persona proponiéndote un hogar una familia un compromiso muy bien vamos a ver que nos quieren decir tus arcángeles para vosotros con mucha fe recuerda que es una lectura general vamos a ver suscríbete comenta comparte da un like a lo mejor me dice Richard esto me está pasando he conocido a alguien que me sorprende he conocido a alguien que simplemente me llama la atención pero es que yo ya no quería saber nada de nadie ya estaba aburrido estaba cansado de ellos me dice libera tu espacio el arcángel Jofiel que nos hablan también de la belleza que nos hablan de apreciar los momentos tan simples como el respirar este mensaje es muy importante escúchalo bien libérate de embrollos aclara la energía a tu alrededor y recurre al Feng Shui que nos dicen es momento de que empieces a hacer filtro es momento de que no te compliques ya la vida deja pasar de repente estos cucarachos estos insectos estas ratas de dos patas que lo único que están haciendo es bloquear lo bueno que ha de venir en tu vida tienes que tomar una gran decisión Aries si tú sientes que una persona no te aporta nada en tu camino en tu vida pues simplemente tienes que decir a otra cosa mariposa no te mestreses mucho no estés contando los minutos la hora diciendo cuando llega ese amor cuando me viene lo bueno no tienes que vivir el día a día nos dicen tienes que disfrutar el día a día tienes que recuperar esa esencia esa chispa que te caracteriza a Aries para que pueda llegar lo mejor para vosotros pero si tú de repente estás postrado y postrada sin ganas porque veo que muchos de vosotros tiran la toalla o han tirado la toalla pues de esa manera no vas a conseguir nada vale ni amor ni economía ni acercamiento por eso nos dicen libérate de embrollos aclara tu vida haz un poco de meditación date tiempo para ti cariño muy bien te lo enseño te lo vuelvo a enseñar el arcángel Jofiel vamos a ver que nos quieren decir el tarot vidente de luz vamos a ver la energía de la persona de tu interés vale ya hemos visto tu energía vamos a ver la energía de la persona de tu interés que nos quieren decir la energía de la persona de tu interés me sale la carta del juicio uy por Dios la carta del ocho de copas y la carta del dos de oros esta persona te piensa esta persona quiere recuperar tu atención quiere recuperar la familia vas a tener una sorpresa de parte de ellos viene una sorpresa vas a tener que tomar una decisión o esta persona te va a decir que por favor tomes una decisión muchos de vosotros de repente no tenían algún tipo de contacto comunicación cero o simplemente se había roto lo que es el contacto veo que ellos van a hablar contigo te van a pedir una oportunidad o simplemente van a querer aclarar todo porque aquí yo veo que toma de decisiones toma de decisiones o abrazas el amor o simplemente continúas con tu vida como a ti te conviene porque tienes aquí la carta del ocho de copas la carta del dos de oros vale que nos hablan de decisiones y la carta del juicio en estos momentos la persona de tu interés está pidiendo al universo a los ángeles entre vosotros dos hay como una conexión de energías la cual esto lleva que a un encuentro entre ustedes dos esto puede ser de una forma directa como también de una forma indirecta a lo mejor vas a coincidir con ellos en alguna parte y cuando vosotros coincidan lo que va a pasar que va a empezar a surgir otra vez la chispa la llama que se estaba apagando resurge otra vez y es ahí cuando ellos vienen y te piden por favor conversar y vosotros van a tener que llegar a un acuerdo encuentro de almas encuentro de almas porque la carta del juicio nos hablan también todo se perdona todo se cierra es momento de volver a empezar otra vez vamos a ver signos a ver me sale un virgo vamos a ver tauro escorpio y tengo un libra muy bien te lo voy mostrando las cartas voy a ver iniciales de la persona de tu interés a ver iniciales un momento vamos a ver iniciales de la persona de tu interés es una lectura general solo toma lo que es tuyo resto déjalo a Dios el universo no te compliques la vida cuando llegue esta persona vale si tu sientes que a lo mejor no quieres darle una oportunidad pues pasa de ellos y continúa con tu vida pero no trates de dar tantas largas no porque estoy sintiendo esa energía que a lo mejor de repente me dice Richard me lo voy a pensar en un año camarón que se duerme se lo lleva a la corriente si no te interesa pues simplemente déjalo pasar la letra R la letra C y la letra K vale muy bien vamos a seguir vamos a ver que nos quieren decir ahora el tarot elemental cambio de mazo el tarot elemental luego voy a hablar lo que es economía solteros y solteras el tarot elemental para vosotros a ver que nos quieren decir listo tengo la carta me vuelve a salir la carta del juicio aquí hay una situación que se tiene que perdonar que se tiene que cerrar hay un comienzo me vuelve a salir dos veces la carta del juicio y la carta del colgado si sabes que va a pasar mi querido Aries yo creo que muchos de vosotros me vas a decir Richard ya me da igual si viene esta persona o no creo que muchos de vosotros ya quieren cerrar esta historia quieren zancar esta historia están en un proceso de reflexión de meditación no quieren de repente retroceder y lo único que están buscando es avanzar creo que muchos de vosotros siento esa conexión espiritual siento esa conexión también con las energías con el universo te estás dando cuenta o te vas a empezar a dar cuenta de tus prioridades te vas a dar cuenta que lo más importante para ti es tu felicidad y la felicidad de los tuyos por eso que siento que muchos de ustedes van a optar por ser felices ya sea solo o acompañados es esto siento que hay un cambio yo estoy viendo un cambio para vosotros muy bien un poquito de agua sí porque te noto renovado Aries te noto renovado tiene la carta del juicio y la carta del colgado te noto renovado te noto diferente a meses anteriores o años anteriores es como si el 2022 vosotros han empezado renovados es como si me dijera Richard he visto la luz ya sé lo que quiero ya sé a dónde voy vamos a ver economía a ver qué nos quieren decir vamos a ver economía para Aries tenemos la carta del carro la carta del emperador y la carta del loco mi querido Aries como siempre digo yo las oportunidades se presentan una vez quizás de repente dos veces pero más vale pájaro en mano que siento volando yo veo que muchos de vosotros van a tener la oportunidad de hacer un cambio o de hacer un viaje también pero veo que muchos de ustedes tienen dudas de dar ese gran salto de atreverse yo lo que puedo sentir con las energías es una oportunidad que tendrías que abrazar si tienes algún tipo de plan de proyecto o negocio no te dejes influenciar por las inseguridades por las dudas si tienes que firmar un contrato yo te diría firma ese contrato porque te va a ayudar en la parte económica solo es cuestión que te atrevas solo es cuestión de que aceptes esto vienen propuestas ya sea vienen ascensos responsabilidades nuevo trabajo viajes para la parte económica pero vas a tener dudas solo como consejo atrévete a dar ese gran salto nos dicen muy bien vamos a ver vamos a ver que te dicen los oráculos muy bien te viene un regalo te viene un regalo creo que muchos de vosotros tienen un deseo o están de repente presintiendo que ese gran deseo o estás pidiendo a Dios el universo que te dé una oportunidad en cualquier punto de tu vida vale ya sea lo que es de repente economía trabajo amor comunicación sentimientos etcétera etcétera tenemos aquí un ángel tenemos aquí lo que es la nivelula de los deseos y tenemos aquí lo que es un ángel que nos están diciendo te voy a dar ese regalo voy a cumplir tu gran deseo algo que tú tenías dentro de tu ser si porque tenemos aquí la carta de la luna la carta de la luna también está reflexionado o la ficha de la luna perdón lo que es en la parte de la intuición lo que es en la parte de la familia o simplemente también quieres que salgan cosas a la luz mi querido Aries por eso te digo el oráculo me dice tú tienes un deseo en el corazón tú quieres algo has estado pidiendo a Dios el universo tus guías los ángeles Dios y el universo te ha escuchado ha llegado el momento y te lo voy a entregar ese gran deseo o ese gran sueño que tú estás pidiendo esto es lo que me dice el oráculo mi querido Aries muy bien bonito mensaje te digo es un bonito mensaje vamos a ver qué nos dicen para solteros y solteras a ver qué nos dicen para solteros y solteras voy a cambiar de mazo el tarot Celtin el tarot Celtin para solteros y solteras te lo muestro vamos a ver solteros y solteras para Aries solteros y solteras wow las cartas por Dios muchos de vosotros van a tener que hacer un viaje déjame recoger un segundo sale la carta de los enamorados tengo la carta de la reina de espadas y tengo aquí vale ya está más claro no puede ser solteros y solteras ya tienes a alguien en tu pensamiento puede ser que muchos de vosotros van a estar o están en un triángulo amoroso porque tengo aquí lo que es la carta del amor la carta de la reina de espadas yo te aconsejaría toma una decisión si es tu caso vale a lo mejor me dice Richard no no es mi caso vale simplemente que la persona de mi interés tuvo que viajar o la persona de mi interés no me ha valorado pero me están diciendo ya existe una persona con la cual entre vosotros dos hay una conexión muchos de ustedes están lo que es en un triángulo amoroso ya ha llegado el momento de apostar por una energía porque puedes perder todo te lo muestro las cartitas mi querido Aries creo que muchos de ustedes va a tener que hacer un viaje o simplemente la persona de tu interés viene a tu vida porque tenemos aquí la carta de la reina de espadas te piensa te recuerda te extraña te extraña y yo diría que te extraña demasiado inclusive demasiado por eso amor es a distancia comunicación a través de las redes sociales una persona que conociste de repente solamente estaba de paso esta persona te piensa esta persona te recuerda muy bien vamos a ver ahora las características de una forma general vamos a ver las características a ver que nos quieren decir muchos de vosotros te están lidiando con alguien de elemento fuego puede ser de rasgos mulatos o afroamericanos es una persona muy alto o muy alta pero también tiene mucho orgullo mucha soberbia puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con el fuego con los metales o con la energía también la carta del juicio va a haber un contacto o un acercamiento con una persona con la cual tú creías que jamás volvería a tu vida puede ser alguien de elemento aire vale o puede ser un pisis también tómalo de una forma general la carta del ocho de copas si viene una persona a tu vida viene alguien se pone en contacto viene a pedir una oportunidad te viene de sorpresa este mensaje cabello largo castaño o negro delgados o delgadas puede ser que vivas cerca de un campo veo ríos veo mares también aquí veo mucha agua la carta del dos de oros para muchos de vosotros está lidiando con una persona con la cual de repente te ha pedido que tomes lo que es una decisión puede ser que esté dentro de tu trabajo de tu proyecto veo que vosotros o ellos van a tener que tomar una decisión entre estar juntos o simplemente continuar con su trabajo con su negocio a lo mejor de repente el amor de tu vida por estar muy sumido en sus cosas laborales se descuida un poco de la relación mi querido Aries espero que te haya gustado esta lectura gracias y te me cuidas gracias gracias Gracias.